Hola Escudería de Máxima Velocidad, quiero felicitarlos por la participación en la estrategia. He recibido más de 400 evidencias en el cumplimiento de esos retos. Felicitaciones. Por ello, quiero recompensarlos. Vamos a dar doble puntaje a todos los que participaron en el Turbo Booster número 4. Hoy, quiero invitarlos a participar en el Turbo Booster número 5, que va a consistir en tres sesiones de trabajo acompañados por la dirección de gobierno en línea y resuelvan esas inquietudes, esas preguntas que tienen frente a la implementación de la estrategia. Cada una de estas sesiones tendrá 200 puntos, por eso a través de este Turbo Booster podrán lograr 600 puntos adicionales. Consulten en la página, los espero aquí, en Máxima Velocidad.